y qué tal familia del diario azucarero hinchas del deportivo cali sean bienvenidísimos a un nuevo vídeo y antes de empezar con este vídeo como siempre voy a invitarte a ti hincha el deportivo cali a que te suscribas le des like comentes compartas y actives esa campanita de notificaciones para que te notifique cada que subamos un vídeo y no te pierdas ni una sola noticia del deportivo cali y bueno señores se sigue moviendo el mercado se sigue moviendo el deportivo cali y hay muchas noticias que han pasado en estos pocos días desde el último vídeo y vamos a hablar de la primera la primera noticia como le dije en el vídeo anterior es que ya hay varios patrocinadores que solventaron las deudas económicas de salario del deportivo cali entre ellos los más importantes que es harinera del valle y la marca recamier como se está viendo en pantalla este fue el comunicado que lanzó el deportivo cali abro comillas la asociación deportivo cali extiende su más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores harinera del valle y recamier por su buena disposición y apoyo constante con nuestra institución especialmente en estos momentos difíciles que atravesamos es para nosotros motivo de alegría y orgullo ser aliados de empresas de enorme trayectoria y de tan importante nombre a nivel regional y nacional desde nuestra asociación reiteramos el enorme agradecimiento por su contribución económica que nos permitió cumplir con gran parte de la nómina y expresarles nuestra completa disposición para continuar fortaleciendo nuestras relaciones comerciales cierro comillas en resumidas cuentas hincha estas dos marcas fueron las que dieron la plata para pagarle a la nómina esto fue la plata que entró por el patrocinio que se renovó y ya el deportivo cali respira más en cuanto a salario y que le digo yo le digo a todos los hinchas del deportivo cali y es consumir estas marcas que están apoyando al club también en agradecimiento por parte de la hincha también sacó otro comunicado agradeciéndole a todas las marcas en general con las que cuenta el deportivo cali está viendo en pantalla el comunicado y dice lo siguiente abro comillas desde la asociación deportivo cali queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los patrocinadores por su constante apoyo y acompañamiento en estos momentos difíciles que atravesamos es para nosotros de suma importancia contar con tan buenas alianzas estratégicas con empresas de tal magnitud e impact desde nuestra asociación reiteramos el enorme agradecimiento y ahí nombran todas las marcas que es pasta la muñeca de o pies fancy nk burger banco popular bueno usted las está viendo y como le dije hay que apoyar estas marcas y consumirlas así que desde el diario azucarero también agradecimiento total a estas marcas que han estado ahí para apoyar a nuestro club y unos señores pasamos con la noticia de amistosos de pretemporada que tendrá el deportivo cali y hoy se habla a falta de confirmación y oficialización que el deportivo cali tendrá un doblete amistoso chileno que va a ser contra universidad de chile y colo colo lo que se estipula es que contra universidad de chile sea el 14 de junio en valparaíso a las 7 pm y contra colo colo el 18 de junio villa del mar a las 3 pm estos horarios están sujetos a cambios esto cualquier cosa puede pasar se puede caer inclusive pero esto es lo que está queriendo el deportivo cali para su pretemporada con dos grandes de chile y me parecen dos partidos muy importantes tanto para los jugadores como para jorge luis pinto para que vaya viendo qué jugadores le sirven para el próximo semestre en la liga bet play 2 y bueno señores pasamos a lo que usted hincha le gusta escuchar pasamos a lo que usted está pendiente justo en esta temporada que es quién viene quién se va qué pasó al fin con x o y jugador y bueno empezamos con los jugadores que vuelven que son un pedido de jorge luis pinto que estaban en préstamo entonces el primero de ellos es señor humberto aceveo que le recuerdo que estaba en libertad fútbol club en ecuador donde disputó seis partidos y le encajaron 10 goles un número bastante negativo para el portero no sé si tenga el nivel para asumir su vuelta al deportivo cali pero esto es lo que hay y esto es lo que se va a tener a partir de hoy no se va a buscar arquero porque jorge luis pinto se la quiere jugar con johan wallens miguel sánchez y el señor humberto acevedo otro jugador que regresa es el señor kevin moreno defensa central que estaba prestado en patriotas un jugador que tiene 17 partidos jugados marcó un gol una asistencia para una cuota del 100% en el once inicial 94% de minutos jugados y 10% en participaciones de gol jugador que a mí no me disgusta un jugador que puede tener cosas interesantes en su retorno al deportivo cali simplemente esperar y que lo vea el señor jorge luis pinto para que vaya definiendo tanto la pareja de centrales como el plantel en general y por último y por ahora el jugador que regresa es el guardameta alejandro rodríguez que estaba en préstamo en orso marzo como nos cuenta andrés muñoz a través de sus redes sociales regresa al deportivo cali para ese segundo semestre un jugador que le digo la verdad y muy sinceramente no lo he visto mucho no lo he visto en acción si usted lo ha visto mucho dejen los comentarios si cree que es un guardameta para el deportivo cali que tiene por encima a wallens tiene acevedo y tiene a miguel sánchez pero de hacerlo bien podría ser una parte importante para este deportivo cali del próximo semestre y bueno señores ya para terminar este vídeo ya hablamos de manga ya hablamos de fabián castillo que son los jugadores que por parte de ellos tienen la intención de venir y que por la intención de ellos son los más cercanos pero vamos a hablar ahora de las intenciones del club y el jugador que está más cerca de llegar al deportivo cali para el próximo semestre que se convertiría en el primer fichaje y es el señor eduard lópez que en este momento está disputando cuadrangulares con el pasto un pasto que no está eliminado 100% pero ya le queda muy difícil digamos así clasificar tiene alianza petrolero y atlético nacional por encima con 8 puntos los dos ahora sí cuál es la situación actual del señor eduard lópez en este momento este es un jugador que está en carpeta del deportivo cali el jugador le interesa al equipo vertiblanco y ya hay acercamientos con el entorno del jugador para su contratación que es lo que tienen que hacer en este momento esperar a que el jugador acabe para tomar una decisión entonces apenas el jugador acabe de disputar cuadrangulares decidirá si si viene el equipo volcánico o vendría a los azucareros para el próximo semestre y vamos a hablar de datos vamos a hablar con las estadísticas acerca de este jugador y le digo que en esta liga betplay de mayor uno de lo que ha disputado sin contar cuadrangulares lleva 19 partidos jugados ha concretado 8 goles 2 asistencias y ha recibido 7 tarjetas amarillas para un 95% de cuota en el once inicial 95% de minutos jugados y un 45% en participaciones de gol puede que usted no le guste como juegue puede que usted no le guste el jugador en general pero las estadísticas no están mal y es un delantero ha metido 8 goles en 19 partidos y creo que es muy importante para el deportivo cali porque está pensando en el gol algo que se nos dificultó un poco y yo creo que sería de gran ayuda para el deportivo cali así que yo digo yo lo que opino es todo lo que llegue es ganancia para el deportivo cali en lo único que no estoy de acuerdo en lo que acabé de hablar es en el portero para mí hay que traer un portero de jerarquía o en tal caso jugársela con wallens y miguel sánchez porque para mí no es opción el señor Humberto Acevedo creo que tiene un nivel bajísimo esperemos que si llega nos calle la boca a todos y nos demuestre un buen nivel así que no siendo más yo me despido y quiero invitarle a usted a que comente qué opina de todo esto le gusta el señor Humberto Acevedo le gusta Kevin Moreno le gustaría que llegue el señor Eduardo López a reforzar el ataque o dígame usted qué jugadores traería teniendo en cuenta la situación económica para reforzar el deportivo cali en el siguiente semestre así que no siendo más nos vemos en la próxima chao chao no 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos gloriosos! ¡Vos los días! ¡Yo lo que más quiero! ¡Dame una alegría!